Enrique Picado del Movimiento Comunal Nicaragüense destacó la importancia de la seguridad y soberanía alimenticia y afirma que los nicaragüenses cuentan con ese potencial ante las diferentes enfermedades se recomendó una buena alimentación y que la salud no está solo en los medicamentos. Evitar todo tipo de comida chatarra, esa comida chatarra nos afecta seriamente en el entendido de bebidas gaseosas, productos embotellados o enlatados, maruchá, etc. Todo eso es grave para la salud y por esto es bueno aprovechar los limones, las calalas, incluso la naranjaria, la naranja dulce, todo tipo de productos de temporada. E incluso hasta en la alimentación porque por ejemplo hasta se va perdiendo la cultura del uso del pipián, del ayote, del chayote en materia de guiso en función de que ahí tenés nutrientes que no los tenés en otro tipo de alimentos. Por el acceso a comida chatarra y a productos envenenados o con mucho químico, o con químicos, porque ni siquiera es mucho, es que lleven químicos, la ciudad es un problema, es una realidad que está ahí porque lo tenés en la esquina, al otro lado, en la venta, en la acera, en la escuela tenés, pero en la escuela no adentro, afuera, la venta de productos chatarra. El mercado también recomienda que debe de haber un alto a la automedicación. La automedicación tenemos que hacer un paro, un alto. Ahora incluso con el tema de la pandemia, con cualquier enfermedad, con cualquier situación, la gente lo que hace es automedicarse, incluso de manera como irresponsable. Se usa el internet, buscas qué hacer, y el internet es como que fuera tu doctor, eso es grave. Yo quiero alertar a que el sistema público de salud, desde el modelo de salud de este país, está abierto y está anuente. A que cualquier ciudadano o ciudadana llegue a las unidades públicas a conseguir, a obtener su derecho a ser atendido. Pero es más, el alerta también a que mujeres embarazadas, mujeres jóvenes, personas con alguna vulnerabilidad, personas con alguna discapacidad, acudan de inmediato para efectos de ser atendidos y no que prive o siga privando la medicación que es grave en este país, como también es grave la comida chatarra y otros asuntos que tenemos que desterrar para efectos de cuidar nuestra salud. Noticias 12, Darlen Tellez.